Bueno, Gastón Nieto, sin dudas, bueno, hoy el día por ahí no acompaña demasiado, pero es casi un buen cierre, digamos, de verano, el hecho de venir aquí a la Idoxia y encontrar un grupo de deportistas, de gente que confía en el lugar y que también disfruta de pasada, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, esta gente que está hoy haciendo esta disciplina, que es difícil de nombrar, pero la verdad que viene confiando en el lugar y están enamorados del lugar, parte de los años vienen a dar como este cierre y toman exámenes, que uno no entiende mucho, pero la verdad que sí, que está lindo, está lindo seguir con estas cosas así, ¿no? Es como un cierre de ciclo de actividades que todos los años dicen que siempre para marzo vienen. Tal cual, tal cual, y me decían que habían estado bastante parados con el tema de la pandemia, así que estaban esperando esta fecha desesperados para poder venir a disfrutar del lugar. Y el clima no los para, a veces si llueve igual trabajan y así que, no, lindo, lindo, para uno una experiencia hermosa y única también, ¿no es cierto? La verdad que para mí me gustó, me gustó recibirlo, es agradable tratar con gente, con una cultura distinta, más allá que son argentinos, pero están tratando estas disciplinas para unos raras, pero está bueno, está bueno. ¿En algo no cambian? Dicen que se comieron un buen churrasco, me contaban. Ah, no, hasta el bigote se engrasaron anoche, sí. No, sí, anoche los recibimos con un churrasco y, bueno, obviamente al aire libre y tratando... Una gran excusa para conversar un poco, intercambiar... Conversar y tratar de hablar un poco en chino o en el idioma de ellas, no, la verdad que sí, lindo, lindo, sí, pasamos una noche bastante agradable, conforme, lo tratamos de atender lo mejor posible dentro de nuestro... Creo que no, están recontra contentos y por lo menos la aplausa al asador nos lo llevamos. Ahí está. Bueno, tuvieron un enero y un febrero activos, un marzo, como siempre un poquito más bajo, pero qué balance te deja de esta temporada de verano que hubo que sortear este año un visitante inesperado, como es el COVID, pero así todo manteniéndonos en los parámetros de poder llevar igual el servicio a la gente. Sí, sin lugar a dudas, nosotros por eso también afrontamos el desafío de atenderlo nosotros para tratar de colaborar con la pandemia, en el buen sentido de la palabra, de tratar de ser rigurosos con el tema de los protocolos y demás, pero no, creo que fue, no entrando en lo económico, porque hoy en día costear cualquier cosa es caro, pero no, fue un... yo creo que fue una temporada linda, linda, a nosotros nos sirvió, algún dinero también quedó, obviamente, ya estamos comprando ladrillos, y tenemos unos proyectos lindos como para hacer los baños y tener independencia en el camping, en fin, lleguemos, no, no lo sé, porque estos son gestiones y es como todo, pero vamos a tratar de hacer lo posible, esperemos poder ahora arrancar de a poquito con eventos, una vez que esto mejore, obviamente, ¿no es cierto? Pero, no, yo creo que fue una temporada de parte mía y de la comisión y del pueblo de San Agustín, también agradecer a toda la gente que visitó Lido Llaga, a toda la gente que visitó San Agustín, más allá de algún caso aislado que podemos haber tenido, de sucesos, ¿no?, de pandémicos, yo creo que la gente se va, uno está enamorado, ¿no?, siempre lo digo, pero del lugar, pero se van muy, muy, muy contentos y, bueno, pasando, pidiendo el número de teléfono y con ganas de volver. Sí, sí, sin dudas. ¿Y cómo es el tema en cuanto a la vacunación? ¿Cómo le han dado el pueblo? ¿Tenés algún dato al respecto? No, con la vacunación, no, ahí me parece que están anotando, sí, los que son esenciales, esenciales, sí, maestros y eso, van vacunándose de a poco y después como cualquiera anotándose y esperando el turno en la lista, ¿no es cierto? Lo otro que te quiero preguntar es si va a seguir la actividad durante el invierno, cómo va a ser Lido Llaga en invierno, si se va a seguir habilitando a este tipo de propuestas, si va a funcionar el camping. Yo creo que sí, obviamente no me quiero largar a decir algo que por ahí uno tiene que tocar con autoridades un poco más elevadas del municipio, ¿no?, en este caso, pero la idea mía y de la comisión es que esté abierto todo el año y por ahí, si seguimos en pandemia, por ahí tener estos espacios abiertos para poder seguirnos juntando, aunque sean con capacidades reducidas y demás, pero trate de disfrutarlo todo el año. El lugar da para eso, yo creo que da para eso y también a nosotros nos sirve, ¿no es cierto? La mantención creo que está a la vista y es mucho sacrificio y está bueno que esté abierto todo el año. Como esta gente por ahí, ir y vender el lugar en el buen sentido, no económico, sino a las escuelas o a esos lugares que precisan esto. Claro, para que vengan a hacer sus cosas que no pueden hacer por ahí en gimnasio o eso, en lugares de espacios abiertos, organizados como todo, ¿no? Bueno, es un buen lugar para excursiones escolares también. Sin lugar, por eso, por eso lo digo, sí. Yo lo de hecho lo conocí así, una excursión escolar. Ha venido muchísima gente en ese momento. Muy olvidable. Sí, de la universidad también, me parece que universidad, si no, me corrigen en la palabra el que no, de lo que es educación física y todo eso, también ha estado gente que siempre venían a hacer alguna jornada, un par de jornadas dentro de lo que están estudiando. Sí, está bueno, sí. También estamos, bueno, contarles que el dinero que vino del catálogo turístico, esos 300.000 pesos que vino de provincia, de turismo, ya hicimos inversiones sobre la casona para seguir trabajando en ella y poder tenerla también como salón de usos múltiples, para lo que la precisemos, ¿no es cierto? A la espera, obviamente, una autorización que permita, digamos, usarlo como salón también de fiestas. Obviamente, obviamente, sí, sí, sí. Se usa para otra cuestión. Sí, por ahora está parado trabajando en él, pero bueno, ahí está. Quiero decir, se le da otro uso, no el esperado, sí, sí, sí. Pero se le da un uso para guardar alguna maquinaria, algún... Sí, en realidad lo vamos manteniendo lo más limpio posible y vamos siguiendo con las refacciones y eso. Claro, claro. Así que bueno, ahí estamos trabajando, sí, en este predio tan grande y también vuelvo a lo mismo, siempre intentando colaborar con nuestra comunidad en lo que precise el pueblo nuestro, ¿no? San Agustín. Para nosotros es un gusto venir, bueno, voy a romper un ratito el protocolo, por lo tanto, no te voy a respirar un poquito de aire de San Agustín como corresponde y por supuesto agradecerte, felicitar a la gente de la Sociedad Fomento que lleva muy bien este lugar y permite que gente, delegaciones de otros lugares nos visiten, disfruten. Así que bueno, muy agradecido y ya nos volvemos a ver acá en el día de hoy. Sin lugar a dudas, por ahí churrasco de por medio en algún momento. Mariano dicen que hace unos churrascos árboles. Mariano es buen asador también, buen horticultor. También, también, sí, en un zapallito relleno. No, pero sí, agradecido a ustedes por darnos el espacio y bueno, y a toda la gente vuelvo a lo mismo, agradecerle y estamos a disposición. El número sigue siendo el mismo, si me dejás lo paso, es el 2266-541-1109 y siempre y cuando nos permitan las autoridades, dentro de lo que uno pueda llegar a ser, el lugar está abierto, vamos a intentar que esté abierto siempre y que lo disfrutemos todos. Así que muchísimas gracias a ustedes y a toda la comunidad.